Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Como están y espero que estén bastante bien Yo doyles un otro día de un nuevo video Y pues nos vemos aquí en un nuevo video de Minecraft Edition En esta ocasión les voy a enseñar un nuevo comando chicos Que fue agregado en esta nueva televisión Espero que les guste este increíble video chicos Y para la gente que no lo sabe usar En esta ocasión les vamos a enseñar como utilizarlo Pero antes de todo chicos les voy a comentar De que no olviden dejar su like chicos a este video Para que sigan teniendo todo este tipo de contenido De Minecraft Edition aquí al canal Y también no olviden suscribirse a la gente que no está suscrita No olviden suscribirse que aquí traemos un montón de contenido Sobre Minecraft Edition Que la verdad les va a encantar Al igual que también al estar suscrito Vas a formar parte de esta increíble familia La Android Army El estar suscrito en esta familia La verdad es que no te vas a perder un montón de contenido Un montón de novedades Y un montón de diversión en este tu canal Android Fan Así que suscribanse chicos si no están suscritos Y pues nada ¡Comenzamos! Y bueno chicos Como ya saben en esta nueva actualización Agregaron un nuevo comando chicos Y un montón de cositas Quiero que esta actualización Realmente fue la actualización de los comandos Realmente agregaron el bloque de comandos Y un montón de cositas Pero bueno chicos El comando que agregaron en esta ocasión chicos Es el comando The Game Rule Que básicamente chicos Este comando es para modificar las reglas del juego Para la gente que no entiende este comando En sigue este video Es para que ustedes Explicarles un poquito en que consiste Y todo eso Y pues nada chicos En esta ocasión pues vamos a empezar Explicando uno de los comandos que viene acá Faltó un comando chicos Que muchos están esperando acá Que es el Keep Inventory Que ese comando Al accionarlo chicos A la hora de morir No perdemos las cosas Está super épico chicos Esto lo utilizan mucho en PC Como cuando juegan Skyblock O cuando juegan también Es cual este juego El Lucky Bull Lucky Blocks Y todo eso chicos Pero como les digo chicos Eso será agregado próximamente Y pues nada Vamos a lo que voy diciendo Explicarles cada uno de los comandos Y como funciona chicos El primero Que se llama Droming Damage Este comando Es para cuando Tú lo activas Ese comando A la hora que tú te metas al agua No te vas a ahogar Está super padre chicos Y te vamos a probar unos Para que lo miren El Fall Damage Es el Fall Damage Chicos El que sigue del draw Ese con No te hace daño La caída chicos Si te tiras de muy alto No te hace daño La caída Está super padre chicos Para la gente que hace Que quieras hacer algún troleo O cosas así chicos La verdad es que está super padre También está el Fire Damage Que como dice su nombre Fire Fuego No te hace El puedes activar Para que se active Ahorita les voy a explicar Cómo funciona cada comando Pero es para el daño del fuego Tú lo puedes activar Y desactivar Y también el PvP Y también está En lo que voy diciendo El set Command Fit Black Y el Command Block Out Flat Que son los de arriba Y los de mero abajo Esos comandos chicos Son propios Del Básicamente del bloque de comandos Eso realmente no lo entiendo No sé que sea Pero como les digo chicos En esta ocasión Pues vamos a explicarlo Esos ya son comandos Como avanzados O comandos que utilizan El bloque de comandos Para funcionar Y pues nada chicos Vamos a empezar Explicando un poquito De todo esto chicos Para que entiendan Cada uno de los comandos En todos los comandos Es el mismo principio Solamente ponemos Lo que voy diciendo Barra Game Rule Ok Game Rule Es como si pusieras Game Mode Pero bueno chicos Aquí tenemos los diferentes comandos Que les acabo de explicar A ustedes para jugar con ellos Se puede decir Pues podemos seleccionar Que ustedes quieran Ustedes pueden seleccionar Que ustedes quieran Yo en este caso voy a escoger El Fall chicos De la caída Fall Damage Ok Vamos a escoger Fall Damage Damage Y pues aquí chicos Lo que tenemos que hacer Es poner True Es para activarlo chicos Y False Es para desactivarlo Por ejemplo Ahorita hay daño de caída Si me pongo en supervivencia Si yo le pongo En True Está activado O sea Ya está activado Pero si yo lo pongo en False Lo que va a pasar Es de que se va a desactivar Ok Perfecto Vamos a poner False Como pueden ver Y pues ya ponemos el False Y pues como pueden ver La regla de Damage Se ha actualizado Ah Se ha desactivado En esta ocasión chicos Como estoy en supervivencia En esta ocasión Como estoy en creativo Chicos Vamos a venirnos Para acá Me voy a poner En supervivencia Y aquí lo que voy a hacer Simplemente Es ponerme en supervivencia Chicos Para que miren De que ya este Este comando Va a funcionar Y va a tratar De lo que diciendo Hacer de que no haya daño Por caída Me pongo en supervivencia Chicos Y como este comando Ya está aplicado En este mundo Me voy a tirar Y en teoría Chicos No hace daño De caída Como pueden ver Esos son uno De los comandos Cada uno Funciona exactamente igual True Para pues activarlo Y false Para desactivarlo En esta ocasión Chicos Voy a volver A ponerme En creativo Chicos Y vamos a subir De nuevo Para que ustedes Miren de nuevo Y vamos a activar El daño de caída Y ahora si me va a hacer daño Pero bueno chicos Como les digo La verdad es que Es super sencillo No tiene mucha complicación Pero se les quería enseñar Porque son comandos nuevos Y mucha gente Pues realmente No conoce estos comandos Y pues ya saben Que aquí estamos Para ayudarlos Chicos Y pues nada Vamos a poner Lo que estoy diciendo Game rule Game rule Ok Ponemos game rule Y espacio Y vamos a poner Fall Fall damage Fall damage Damage Ok Y pues ahora Para activarlo Ya saben que es True chicos Ponemos acá True A ver Espacio Damage Y true chicos Como pueden ver Ponemos true Y ahora si chicos Ya está activado Estamos en super bien Si ya está activado Ahora si nos tiramos chicos Y ahora si nos va a hacer daño ¿Por qué? Porque ya fue activado Ese Ese puede ser Esa regla del juego Así que chicos Como les digo Ustedes pueden jugar con eso Ahí del pvp Ya se los expliqué anteriormente Ahí den bastantes cosas Aún faltan algunos chicos Pero pues vamos a esperar A que salgan las próximas actualizaciones Y pues nada chicos Esta fue la pequeña explicación Que les traía chicos La verdad es que es algo Bastante sencillo Espero que les guste chicos La verdad es que está super padre Esto la verdad es que da mucho futuro Para lo que dicen Los minijuegos Y tú puedes controlar esto Porque de repente Estás jugando en un mundo de supervivencia Y entran amigos tuyos Y quieren andar trolleando Tú solamente ahí lo modificas Para que no te puedan trollear Y todo eso Y la verdad es que es algo Bastante padre Para que ustedes puedan controlar Más a los jugadores Así que chicos Como les digo Muchas gracias por todo Gracias por estar aquí No olviden suscribirse No olviden dejar su like Y pues nada chicos Yo me despido Que les escucho Adió Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Valeo!